Buenos días amigos, soy Ricardo García del Departamento de Ocasión y vengo a presentarles esta magnífica oportunidad que podéis aprovechar este fin de semana. Ahora mismo esta unidad, bueno, está matriculada de octubre del 2017. Echadle un vistazo. Como veis, esta unidad, bueno, está como bien he comentado, matriculada en octubre del 2017. Viene con línea AMG exterior, como podéis ver, con llanta de 18 pulgadas, con disco también perforado de AMG. Y si nos fijamos en la parte trasera, tiene un aire también muy deportivo, sinceramente muy bueno. Bueno, suele gustar bastante, sobre todo un detalle principal, el motor 200 diésel, con 136 caballos, automático, con caja de cambios de 7 velocidades. Espero que os esté gustando el vídeo. Pero venid, venid, no os quedéis ahí, echadle un vistazo. Bueno, como bien podéis ver, esta unidad viene muy bien equipada. Como veis, viene también con cámara de visión trasera. Tiene tan solo 35.900 kilómetros, no llega a 36.000 kilómetros. El volante deportivo, tiene un detalle, aparte que el tacto del volante es muy bueno. Los detalles en minio. Lleva clima digital bizona. Y el acabado interior, como veis, se las son los asientos deportivos de AMG, que van todos en una pieza. Que estéticamente os gusta bastante, aparte por seguridad también están muy bien. Al igual que lleva el acabado interior a cántara. Bueno, nada más que os queda venir y aprovechar nuestra magnífica oferta. Ahora mismo esta unidad la tenéis ofertada por tan solo 24.900. Sinceramente está bastante bien. Me gustaría que pasareis por nuestras instalaciones aquí en la Avenida Adenia, 151 aquí en Alicante, en Hifos de Manuel Crepo. Podéis probarlo sin compromiso. Espero que os guste. Os espero. Gracias. Gracias.